Yo creo que la gente se va molesta con todo el derecho de salir molesto. El accionar del equipo no es de un equipo como la Liga Deportiva La Jolense y nosotros como junta lo que nos toca es hacer una evaluación de lo que está sucediendo. O sea, llevamos cuatro derrotas seguidas, la clasificación se nos pone cuesta arriba y esto no es de un equipo como Liga Deportiva La Jolense. La Liga no se debe permitir nunca quedar fuera, independientemente del factor financiero que golpea, este es el equipo más grande del país y tiene que estar disputando todas las finales. No, eso es una evaluación que hay que hacerlo con el cuerpo técnico, la comisión deportiva y la junta directiva. Realmente no se van a tomar decisiones así a la ligera de buenas a primeras. O sea, cuando usted está haciendo una evaluación de todo lo que está sucediendo, pues tiene que salir algo, ¿verdad? Y de ese producto, de esa evaluación, pues habrán algunas decisiones que hay que tomar. No, eso es algo que él tiene que proponer y nosotros en junta directiva evaluarlo y si es del caso, pues obviamente validar esas decisiones. Pero así al calor de un encuentro feo, vergonzoso, no se pueden tomar decisiones jamás. Es obligación creo que ganar el Clásico y todos los demás partidos que vienen porque nos quedan muy pocos partidos para entrar a la cuadrangular, ¿verdad? Y tenemos que entrar a la cuadrangular. Con calma hay que evaluar todo, hay que evaluar todo, pero sí, es una realidad. Han pasado siete, ocho técnicos y tenemos siete torneos, ocho torneos de no ser campeones. Entonces hay que hacer una valoración integral. Cuatro juegos sin ganar, por supuesto que no es un resultado que ni la afición, ni los socios, ni la junta directiva y por supuesto que ni los jugadores pueden estar conformes con un resultado así. Bueno, la afición que nos ha acompañado, pues darle las gracias por creer en institución porque eso es lo que está primero, encima de cualquier jugador, cualquier dirigente, es la institución, somos una institución de 98 años y creo que la afición se merece un resultado diferente al que hoy sacamos y darle las gracias por continuar creyendo en la institución. ¿Ustedes le dan el voto de confianza a Wilmer López en el banquillo? Sí, eso no está en cuestión, para nada. O sea, claramente, a ver, Wilmer tomó un equipo y está haciendo un gran esfuerzo por juntar las piezas mejores, que den ese engranaje perfecto y tiene nuestro apoyo, por supuesto. Es una valoración que no creo que me corresponda ni a mí ni a ningún miembro de la junta directiva hacerla de manera individual. Creo que las valoraciones que tenemos que hacer es un poco más integral. Creo que la opinión de Wilmer es muy valiosa. Él es una persona sumamente emblemática en institución, es de riñón rojinegro y él conoce muy bien lo que tiene en su camerino y por supuesto que la opinión de Wilmer va a ser tomada muy en cuenta, ¿verdad? Gracias.